Bienvenido a Dica TV Show, tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos en una sola plataforma, solo aquí, en Dica TV Show. Hay varios temas que están matando la liga, tanto en el bajo mundo como en la discoteca y en todos los hit y pop. Se trata de un fenómeno musical que está matando la liga. ¿Quién es este artista? De J1, el fenómeno musical que está matando la liga. Ha tirado varios temas musicales y ha sido un palo total. Y más un tema pegado que tiene con Buloba, que está súper, súper contagioso. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, abre la caja de comentarios y déjame saber si te gustó este video. La mayoría de los artistas no han querido ya quedarse atrás y han empezado a innovar y a ponerse más creativos, ya que el Dembow es lo que está matando en la avenida y lo que está generando bastante dinero. Este es el caso del artista J1 y del artista El Yala, que han traído unos códigos para la avenida durísimo y unos ritmos picantes que están explotando el bajo mundo y toda la discoteca. Lamentablemente, los artistas que actualmente no se adaptan, no se meten al sistema con el palabreo, con los códigos y con la nueva ola del Dembow, que cada día viene nuevo talento metiendo códigos bellacos y unos ritmos picantes, se van a quedar como dicen los fuckers, se van a quedar siendo duros, porque estos chamaquitos que vienen subiendo vienen con una rabia y una hambre y unos códigos durísimos bellacos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, abre la caja de comentarios y déjame saber si te gustó este video. Esto es Dica TV Show. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show, tu plataforma favorita de tu música urbana. Dica TV Show, tu plataforma favorita de tu música urbana.